Pero ponte acá, para que estés sujetita. Pero la de él, no la mía. Pero da una introducción, ahora vamos a conocer el primer porro. No, no, ya, no, ya. Desde acá. Aquí. Alejate un poco. ¿Cómo puedo ver? Ahí. Coffee. Gay. ¿Eres gay? Joto. Coffee no es normal. Es homosexual. Usa tanga rosa y no tiene cosa. Como su papá. ¿Ah, tú eres su papá? Gay. 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 Joto. Homosexual, bisexual, gay. 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 Hago así. A ver, a ver. Oye, Coffee. No te putes. A ver, suéltalo, suéltalo. Quiero que suelte. A ver, espérate. Gay. ¿Eres gay? ¿Te gustan los hombres Coffee? Gay. 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 ¡Gay! ¡Ah! ¡Guy!